Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Claudia Pineda, tengo 22 años y soy mi manzalillo. Bueno, el día de hoy, esta noche tan maravillosa, me tocó ser la ganadora de este reto de playa y estoy muy orgullosa porque estoy aquí con el esfuerzo y dedicación, pues todo se puede lograr. También he ganado el reto de estos goles con mucho orgullo para representar a todos ustedes, mis manzalillenses. Y los quiero invitar este sábado a las 8 de la noche en la Casa de Cultura de Colima a que me acompañen, me echen toda la buena vida y pues vamos por esta corona.